Victoria de Barcelona en el Atlético de Madrid en la jornada de la vergüenza. Una jornada que nunca debería de haberse disputado por respeto a las víctimas de Valencia. Vamos a comentar la noticia. Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues cómodas victorias del Barcelona y del Atlético de Madrid, los máximos rivales del equipo blanco. Que no han perdonado en la jornada de hoy. El Barcelona se va en la clasificación. Le ha ganado cómodamente al español en Montjuic por 3-1. Con dos goles de Dani Olmo y uno de Rafinha. Para el español ha marcado Pouadou. Pues el Barcelona con esta victoria se sitúa ya a nueve puntos del Real Madrid. Que si bien es cierto tiene un partido menos, las sensaciones del equipo culé son muy, muy buenas. Y sigue jugando, sigue jugando muy bien al fútbol. El Barcelona comenzó el partido pues con el pie puesto en el acelerador y con mucha fuerza. Lo normal en esta temporada el equipo de Hansi Flick desde luego no se relaja en ningún momento. Y están en un punto de la temporada donde son imparables. Volvieron a demostrarlo. Siguen estando por encima de todos tanto en fútbol como en intensidad. Y hoy en la primera parte ya ganaban por 3-0. Es verdad que en la segunda parte el español tuvo ocasiones para darle un buen susto al FC Barcelona. Marcó un gol. Y le anularon dos por fuera de juego milimétrico. Y en cuanto al Atlético de Madrid pues poco, poco se puede decir. Ha cogido un poquito de oxígeno. Tanto el Atlético de Madrid como Pablo Simeone. Gracias a Giuliano Simeone. El Cholito dio hoy otro aire al equipo. Derrochó ganas, derrochó espíritu competitivo en el campo. Es algo que me imagino que llevarán los genes. Su padre era eso en el terreno de juego. Era un jugador que contagiaba competitividad. Era un jugador que todo era energía. Y eso contagió al equipo de algo que muchos de sus compañeros en este inicio de temporada o en este, lo que llevamos de temporada, adolecen. El Atlético de Madrid se le está viendo muy apático en el terreno de juego muchas veces. Yo y el Cholito ha cambiado desde luego la cara del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ganó 2-0, 2-0 a las palmas con goles de Giuliano y Sorlott. Una victoria trabajada que da un poco de oxígeno desde luego al equipo, pero que no hace desaparecer los problemas del equipo ni muchísimo menos. Fueron dos golpes, uno de Giuliano al término de la primera parte y otro de Sorlott al final del partido. Y es lo único positivo que se puede sacar del partido ante unas palmas que le va a costar de salir de esa zona de donde se encuentra. El resultado, de momento no arregla nada, pero sí que sirve para que respire un poco en el Atlético de Madrid. Al espera de ver lo que sucede en el próximo partido que tiene de Champions contra el Paris Saint Germain. Un partido que va a ser vital para el Atlético de Madrid, para esas opciones de clasificación de cara a la Champions. Y Giuliano hoy, Giuliano Simeone hoy, pues ha sido el héroe del partido. Sale reforzado y ante la ausencia del brillo de las estrellas, que no aparecen en el Atlético de Madrid, se supone que del carro tienen que tirar otra clase de futbolistas. Hoy, pues ha sido el que ha tirado del carro. Y veremos a ver el Atlético de Madrid cómo va avanzando durante la temporada y sobre todo ese partido tan importante que tiene el PSG. Porque como sabéis, pues esta semana vamos a tener partido de la Champions. El Barcelona también va a tener partido de Champions, pero el Barcelona está a un nivel ahora mismo extraordinario. Se marcha en la clasificación. El Atlético coge aire y se queda a un punto de Real Madrid. Y aunque el equipo blanco tiene un partido menos, es verdad, las sensaciones del Barcelona son inmejorables. En esta jornada de la vergüenza, una jornada que nunca debería haberse disputado, y no es porque lo diga yo, lo dicen los mismos profesionales, quitando al señor Javier Tebas, que se ha olvidado de todo lo sucedido en Valencia y ha preferido que siga el espectáculo, pues que no sean de Javier Tebas, que no se den ninguna vuelta por la comunidad valenciana, no vaya a ser que tenga que salir por patas, como ha salido la rata del presidente de Gobierno hoy. Pedro Sánchez, que ni está, ni se le espera. Lo que está claro es que el Barcelona sigue estando de dulce, sigue jugando muy bien al fútbol, sigue jugando con fuego. Hoy le ha vuelto a salir bien, le ha vuelto a salir bien. Juega con fuego, pero no se quema. Sigue sumando, jornada tras jornada, sigue sumando puntos, y quitando aquel día contra los Asuna, donde le dio un buen baño a los Asuna, el resto de partidos en Barcelona lo ha ido ganando con solvencia, y muchos de ellos con mucho brillo. Ahora mismo, desde luego, es el claro favorito para ganar, para ganar la Liga, pero el fútbol, ya sabemos, queda, queda muchas huestas, todo cambia en muy poco tiempo, y lo que hoy parece brillar, mañana puede entrar en una crisis. Queda todavía mucha competición, veremos, veremos la evolución del Real Madrid, tras el varapalo, que le dio el Fútbol Club Barcelona la semana pasada, si las cosas cambian a partir de ahora, y despierta, contra el Milan, va a tener el Real Madrid el primer partido para demostrar esa mejoría que se le espera al conjunto blanco, que está lleno de grandísimos futbolistas, pero que este año no está jugando a nada, y que, desde luego, está demostrando que tiene muchos problemas tanto en la construcción de juego como en el juego defensivo, y eso le está costando muchos puntos al equipo de Carlo Ancelotti en este inicio en este inicio de temporada. Lo que está claro es que el Barcelona ahora mismo es el claro favorito para ganar. El equipo de Flick ha dejado otra vez muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego, y ahora veremos, pues, a ver en esta jornada de Champions cómo van evolucionando los equipos. Lo que está claro es que el Real Madrid tiene que apretar mucho para darle la vuelta a la situación, viendo cómo está jugando el equipo de Hansi Flick. Bueno, pues, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir, y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que gratis. Un saludo, madridistas, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!